Vamos a hablar de toxicosas, señoras y señores. Dale, por favor. Tengo anécdotas que fui preguntándole a la gente qué tal los clientes y demás. Y tenemos algunos tipos de clientes tóxicos. Bien. Que algunos me hicieron acordar a, no sé, a Chelep con el tema del celular, ¿recuerdan? Por ejemplo, vamos a empezar a hablar y después vamos a compartir las anécdotas. Ustedes tienen... Sí, ayer justo me transformé en un cliente tóxico. ¿En serio? Sí, pero con una empresa que se lo merece. Bueno. Ah, eso está bueno. Después podemos decir, che, seamos tóxicos. Perdón, ¿hay merecimiento de toxicidad? Sí, sí. La empresa de cable. Cuando te prestan un mal servicio, merecen todo tipo de toxicidad. Cuando te dejan colgado en un teléfono una hora y media, merecen todo tipo de toxicidad. O sea, a tóxico, tóxico y medio. Claro. Bueno, me gusta, me gusta este laucha. Me gusta este laucha. Pero vamos a tratar de tipiar o de caracterizar algunos clientes tóxicos. Sí, clientes tóxicos. No tengo al vendedor tóxico, pero eso me parece que hay muchos. También va. También. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, el cliente controlador. El que está todo el tiempo atrás. Y esto me lleva a los emprendedores. Por ejemplo, que Nico me decía, te preguntan, te preguntan. Y llegó el conjunto y esto y lo otro. Te preguntan todo el tiempo y todo el tiempo quieren saber dónde el estado de su encargue. Algo así. ¿Viste como pedido ya? Sí. No es bueno eso de pedido ya, que te marca el mapita. Eso me da mucha ansiedad. Ahí viene el caete, ahí viene el caete. Claro. Estamos acostumbrados a controlar todo y cuando queremos comprar algo también. Che, pero fíjate, ¿y cuándo viene? ¿Y cómo va? ¿Y cuándo llega? Bueno, el visto, el clavar el visto es de tóxico también. Sí. Es un elemento que favoreció la toxicidad. No, pero vos clavaste el visto. Sí, pero también es tóxico cuando clavás el visto y a los tres minutos ya te están reclamando que clavaste el visto. Eso me parece más tóxico. Es tóxico también clavar el visto y no contestar. Sí, pero sí. Ah, requiere clavar el visto. Se quiere justificar, Salomé. No, no me quiero justificar, pero a veces no podés contestar. Me pasó con una amiga y a los tres minutos, literal, que vi el mensaje, me vuelve a escribir y me pone una carita como, oh, no me contestaste. Pero bueno. Bueno, pero distinto de las amigas a una relación comercial. Claro, sí. Bueno, relación comercial, no sé. Bueno, qué sé yo. Bueno, pasamos. Pasamos al próximo. Tenemos al hipercrítico, al que siempre tiene algo para decir. No, che, mirá. Me vendiste, no sé, caigo en Sanema siempre. Sanema, Linsería. Linsería. Mirá, Nico, ¿tiene Lilito? No, no. Cámbiamelo por otro. Viste, todos esos detalles que le buscamos el pelo al huevo. Yo a Connie lo hago así un poco, ¿no? Me parece bastante crítico. ¿De qué? ¿Como cliente? Chan, chan, chan. ¿Cero? Cero. Ah, después hay el otro. Yo soy el comprador express. Yo. Va. No, no, de verdad. El que va a última hora. El que va a última hora y te hace. No, el que sabe el otro día, cierra y cierra. Yo el hijo compro y me voy. No, nada de. De quedarse mucho tiempo. Menos con los celulares. No. Menos con los celulares. No, pero estás comprando en la casa cara. Por favor. Bueno. Te estás haciendo un fangote de plata y crees que compre en 15 minutos. Claro. ¿Qué es la que soy? ¿Qué queremos? Acá tenemos el cliente impaciente y el ansioso. Yo creo que soy esa. Yo soy esa. Yo soy esa también. Ansioso. ¿Todos compramos esa? Sí. Yendo. Ansieta, man. Yendo ansioso. Y cuando yo decido comprar algo, lo quiero ya. No para la semana que viene. No, dámelo ahora. Ah, sí, sí. Bueno, mi plata vale. Mi plata vale. Yo, por ejemplo, eso de comprar online, para mí es, no entiendo cómo la gente lo hace. Y hay otro precio, al Mercado Libre por lo menos. Bueno, pero mi hija lo hace. Dice, ahora me está llegando. Y digo, ¿cómo esperás? Claro, le hacés el seguidor. Sí, no podría, no podría. Bueno, hay cosas que sí se pueden comprar con espera y hay cosas que no. Yo soy muy ansiosa también. Bien. Y siempre me sucede que cuando quiero algo justo, ese talle, en ese color, no está. Voy a preguntar a otra sucursal. A la vez, soy la que le pasa eso y que, no, llega la semana que viene. No, la semana que viene ya pasó, ya está. No, no, no. Ya no está más. La necesito ahora, sí. El cliente indeciso. A ver. Oh, el cliente indeciso. Ese es eso también. Oye, da un celular, pero no, pero ¿y el otro? ¿Y el spray no tenés el otro que viene a la propaganda? Pero no, y te consumen tiempo. ¿Por qué? No, a mí me hiciste acordar a una señora en el súper que venden comida, ¿no? Sí. Y decía, ¿y esas empanadas de qué son? Bueno. Esas son de verdura, señora. ¿Y aquellas? No parecen de verdura. No, va. Sí, señoras, son de verdura. A ver, contar. ¿Y esas de qué son? Ah, claro. Dice, de cebolla y queso. No sé, no estoy. Bueno, señora, ¿va a llevar o no va a llevar? Claro. Bueno, dame las de verdura, que vos decís que son de verdura. Ah, para un poco, loco. Eso es desconfianza plena. Claro. Bueno, pero hay algo de desconfianza, porque a veces te venden cosas que no son, ¿no? A veces me parece que hay que tener cuidado con eso también. Pero bueno, también está el cliente ofensivo, el que se enoja y... No, ponen un límite. No, hay que poner un límite. Porque es el que maltrata o utiliza modos eufóricos para dirigirse al vendedor. O generalmente el que se cree, viste, que el vendedor tiene que estar ahí como... Se toma atribuciones que no tiene. Exactamente. La forma de expresarse y demás es como que siempre queda en un papel que desmerece al vendedor, ¿no? Claro. Eso suele suceder. Por ahí me ha pasado en la caja del supermercado... Ahí viene el ejemplo. Claro, ahí viene el ejemplo. Me ha pasado estar esperando y que el cliente como que apura la cajera o le hace preguntas como para... Y la chica se termina poniendo nerviosa. Generalmente con la gente que recién empieza, los cajeros que recién empiezan. Y el cliente está como apresurándolo de forma... Agresiva. Sí, agresiva, viste. Para hoy, ¿no? Levantando la voz. A todos nos pasó, me parece, ¿no? En otra vida fuimoso y es un intercambio muy común en gastronomía. Hay clientes que son... Claro, con los meseros también. Tóxicos de por sí. Hay gente que se cree en dioses. Se sienta a arruinarte el día. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, son clientes ofensivos. Los cancelamos totalmente, señor. La persona está trabajando. Después está el... De este agresivo pasamos al que está enojado, pero con el mundo. Que ya viene enojado de otro lado y te traslada todo lo que le pasó a vos. No, no sabés, porque en otro lado me vendieron esto. Me lo vendieron, no sé, vencido. Y vos, no sé, fijate, porque allá, viste, el que se queja de todo, el que nada está bien, nunca nada está bien. Bueno, también, ojo con eso. Igual hay que tener paciencia para ser vendedor de algún... ¡Uf! De lo que sea. Y acá estamos, el contrario al conflictivo es el que evita. El cliente que, no sé, capaz que le decís, toma, te vendo este mate que es rojo. Y para no contradecir y para no generar, decís, y bueno, dale. Es como la... Como Connie hacía la referencia a la cuota de cablevisión. No era mi boleta, pero sí, la tenía que pagar y la pagué. Porque, ¿qué voy a hacer? No voy a entrar en conflicto. Pero, escuchá... Ojo con eso también, ¿eh? Pero, para, 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 para. Este tipo, ¿no es un tipo sano? El tipo que dice, bueno, dale. No, pero hay, hay gente así que, y bueno, tenés eso, y bueno. Yo venía a buscar unas botas blancas y me llevo una amarilla con lunares negras. ¿No es un colaborador? No, no sé, no sé cuál sería el tipo. ¿Por qué le decís tóxico a ese tipo? Y porque no termina, o sea, no se lleva lo que quiere, en realidad. Pero es su propio, su problema no tiene problema. Es su dinero, che. No es tóxico con el negocio. No, bueno, pero en realidad le conviene al vendedor porque le vende lo que quiere. Por supuesto. Pero estamos hablando de la toxicidad. No, bueno, pero ahí el, 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 el tóxico puede ser el vendedor. Porque también está el vendedor que te vende lo que quiere. Ah, no, no, de esos vendedores. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. De eso quería hablar yo. Te queda hermoso. Están entrenados. Pero si me queda, chico, me aprieta, te queda hermoso y es el único que vinieron a preguntar y lo reservaron. Pero cuesta 15 mil, hace un precio bárbaro. Mañana aumenta. Claro, claro, mañana aumenta, te lo tenés que llevar, te queda bárbaro. O si ellos te ofrecen lo que quieren, ¿no? Y vos decís, no, disculpame, yo quiero llevar este porque este me gusta a mí. Claro. Y ya después te empiezan a tratar mal. Claro, claro. Y con desánimo, porque vos lo frenaste y le dijiste, no, mirá, yo quiero llevar estos anteojos. Exacto. Y no estos que, porque me gustan estos. Claro. Bueno, bueno, sí, está bien, pasa. Miriam, aténdelo vos. Sí, sí, sí. Para un poco, loco. Está el que no tiene muchas ganas de vender y pasa mucho en los locales de ropa también. ¿Por qué dije Miriam? Como que te, pobre Miriam, te tenés que atender sola a veces porque no tienes muchas ganas de atenderte. Eso también pasa del lado del vendedor, eso. Hay un montón de cosas y los productos que están por vencer son los primeros que están en la góndola también, eso hay que decirlo, ¿no? En los supermercados también, chicos. Está pensado. Hay que fijarse la fecha de caducidad, consejito de Salo. Y el último tenemos el cliente experto en regateo, que esto linkeo justo con Nico Sanema que me contaba, que te dicen, che, si te compro tres conjuntos, ¿a cuánto me los dejas? A lo mismo. ¿Por qué te tengo que dejar un precio más barato? No, 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 chicos. No, te compro tres. Muchos que te hacen combo por ahí. Hacemos una promo. Hacemos una promo, si ganás vas a ganar más. Pero si no, no. Claro, bueno, pero también me parece que lo que se refiere Salo, y no es que trato de traducir lo que vos decís, es que está el regateo tóxico. Claro, el que siempre quiere... Siempre quiere menos. Claro, hay cosas que son regateables y precios negociables, y hay regateos que no existen, como los de, por ejemplo, tres bombachas, ¿y cuánto salen? 50 cada uno, y bueno, ¿cuánto salen? Las tres. Claro, sí, ¿qué descuento vas a pedir? Claro. ¿En qué regatean ustedes? En el cable internet soy muy bueno regateando. Claro, porque decís, che, dame de baja, ¿no? Pero no, dame de baja porque no se va a pagar. Sí, pero ellos ya saben que es así. Sí, obvio, tienen como tres o cuatro propuestas bajo la mano. Porque yo no sé regatear. Bueno, pero la cultura argentina no es muy del regateo. No, de verdad, no sé regatear. No, hay que saber, es verdad, es un oficio casi. No, pero en Europa, viste que, Connie, que por ahí es donde más se regatean los precios. Sí, ajá. O así, no, pará, dame, voy a llevar en la calle, por ejemplo. Claro, para mí, en los lugares donde abundan los mercados. Bueno, claro, bueno. A los manteros, a los manteros. Me ha pasado en Barcelona que en la calle hubo un tipo, que no se podía, que vendía cerveza, y decía, dice, cerveza, bir, 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 y le digo, ¿cuánto? Bir, 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 bir. Me dice, ponele, no sé, 50 de euros. Sí. No, no, 50 es mucho, le digo, 20. No, no, 20 no. Y así empezamos hasta que, bueno, más o menos llegaba a un precio. Negociabas, claro. Pero hay lugares que no son regateables. Acá en Argentina no hay mucho regateo. En las zonas turísticas me parece que sí. O sea, ¿cómo tres pulseras por no sé qué? No, bueno, bueno. Hacen el promo. Claro, pero vos no vas a una casa de electrodomésticos y dices, eh, loco, pará. No, 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 yo te tiro, che, el otro lado está más barato. No, bueno, porque me voy al otro lado. No, pero no sé. Soy re tóxica también. Yo te digo, a mí me parece difícil regatear. Muy difícil. No es tan difícil. Pará, y me ha pasado de ir a lugares, me ha pasado de ir a lugares donde te regatean indefectiblemente. O sea, donde vos tenés que regatear sí o sí porque si no no se entiende la ley, por ejemplo, en Kuwait. El tipo, si no regatea no entienden la discusión. Ajá. Tenés que decir, ¿cuánto sale esto? Diez dólares. Bueno, dale. Eh, no, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Me estás engañando. Es como diez dólares. Es cultural. Es cultural. Es cultural. Ofrécame más. Yo no entendía el que me decía, ofrécame menos. No, vos sabés que los... Y el tipo, y el tipo al lado mío, me acuerdo que no puedo nombrarlo porque es un importante funcionario, me decía, no, ofrécele menos. Y yo le digo, five. No, 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 no. Es el tipo, seven. Pero nunca, yo nunca había querido empezar la discusión. Ibas a pagar diez. Terminé pagando siete, pero el tipo iba a pagar diez. Bueno, lo que pasa es que vos, Connie, estás culturalmente adaptado a no regatear. Pero no me gusta regatear. Como es lo normal. Sí, aparte es medio estresante, ¿no? Ponerse a regatear. Pero en esos países, como vos decís, tienen algunos productos que dice precio no negociable. Y hay una diferencia. No insistas. Claro, pero todo lo demás es regateable. Ni lo intentes. Claro, claro. A mí me da vergüenza, porque si el tipo te está cobrando algo, es por algo. Bueno, pero todo se puede regatear en la vida. A mí lo que me jodió el otro día, fui a comprar cigarrillos en un kiosco, en un lugar muy conocido, Dorrego y Boulevard. Ajá. Lo ubica, ¿no? Sí. En el meda kiosco. Sí. Me caeísimo. En todos lados, le digo, che, dame una cigarrillo. En todos lados me lo cobraban, ponenle dos sesenta. Y me dice el tipo, dos noventa. ¡Epa! Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Directo de fábrica? ¿Viene con la colilla de oro? Me dice, lo estás comprando en Dorrego Boulevard. Si lo querés más barato, compá en la otra zona. Tomá. ¿Sabés cómo se lo dejo? ¿Qué tóxico es eso? Voy a linkar con algo. Sí. Vivo en una zona donde distintas empresas, algunas de, ponerle telecable o internet, o delivery, no llegan por el lugar donde vivís. Te lo dicen explícitamente. Ah, ¿dónde vivís? No voy a esa zona. Así. Discriminación. Me parece muy tosico eso. Hay empresas de emergencias médicas que también, ellos tienen un mapa que a ciertos lugares... Imagínate los barrios del norte, ¿no? Olvídalos. Olvídalos, olvídalos. Eh, Laucha, ¿qué es tu experiencia anécdota? No, ayer la experiencia es con la famosa empresa F-Tel, que me da cable e internet. El internet funciona perfecto, el cable no tanto. Hace dos meses... ¿Qué es F-Tel? Empieza con F, termina con Tel. Es muy obvio, no quiero decir la marca. ¿La misma que vos? ¿Se puede decir? Sí. Fiber. Bueno, dos meses no anduvo el servicio de cable. Obvio. Llamé todo enero y todo febrero porque mi compañero Viviana me dijo, de esto te encargás vos. Bueno, está bien, está bien, me encargo yo. Él sabía lo que te estaba encargando. Sí, 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 me encargo yo. Bueno, esperan el teléfono hora, hora y media para que te atiendan. Para que te atiendan. En este momento todos nuestros operadores están ocupados. No, el aviso estamos con demoras, es increíble. Sí. Logré que me atiendan la semana pasada. Ayer fue un técnico, pero no pude hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la orden estaba mal emitida. ¿Qué? Entonces yo frené, frené ahí. ¿Cómo mal emitida? Le dije, voy, discúlpame, pero te voy a decir todo lo que me viene pasando. Sé que vos no sos el culpable. El chico era muy buena onda. De hecho me dejó hablar y cuando terminé me dijo, lo escucho, me dice, primero voy a pedir que te tranquilices, me dice, y después me dice, dame un abrazo, Puchín. ¿Querés que te diga algo? Me dice, lo voy a, lo escucho todos los días. La parte administrativa de mi empresa da mucho que desear. Es que a esta altura esa gente le debe dar vergüenza andar con ese uniforme. No, no creo que tanto, pero bueno. Sí, porque son la gente más odiada de la ciudad están siendo, ¿no? Vamos a repetir, ¿se acuerdan el top 3 que hicimos? Sí, lo hicimos. Políticos, abogados y periodistas y atrás vienen los de Cablevisión. No, no, no. Fivertel. Sí, bueno, lo que hicimos. Yo lo sé clientes. A ver, el dueño de la perra que tuve problemas, ¿dónde trabaja? Ahí está, escuchamos una cosa, por eso. Pero bueno, lo que voy con esta experiencia es que no, todo el tiempo inicié el trámite de una manera muy tranquila, pero en dos meses la empresa me sacó de sí, sacó algo que yo no tenía, que era lo tóxico con la empresa. A mí me sacó como 20.000 pesos, decís, de mí. Siempre te sacan lo que no tenés. Porque no me daban de baja porque uno estaba con quit y otro sin quit. Pero, loco, digamos, ¿qué clase de cerebro tenés? Yo creo que todo está hecho para que vos gastes, gastes, gastes terribles. Ya no hablamos a esto. Sí, 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 hablamos de... Yo creo que esa es la peor toxicidad comercial que hay. Usted lo pidió para sus hijos. No tengo hijos. ¿Qué me metí? No tengo hijos. Bueno, escuché una cosa. Acá dice que usted tiene hijos. Acá figura. Usted pidió en diciembre el pack Disney para sus hijos. No tengo hijos, señora. ¿Qué le pasa? Escuche una cosa. Quiero contar una anécdota. Dale. Nada más, pero yo era la modo secretaria, ¿no? Pero, bueno, me da vergüenza. A mí me falta, perdón, perdón. Me falta mi... Sí, su historia. Juan, cuente nada. No, 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 no quiero contar mi experiencia. Quiero decir que para mí es tóxico en una relación comercial. Sí. El tipo que te atiende sin ganas. El vendedor que te atiende sin ganas. El vendedor que no te quiere vender. Estás abriendo una aná pestaña porque creo que podríamos ir no solo al comercio, sino a las oficinas públicas. A todos. Uf. El vendedor que quiere. No tiene ganas. Lo que pasa es que te tuvieras haciendo un favor. Ah. Y es obligación. La película, dibujito, sopatía. Sí, sí. Que hace, el empleado público lo hace un perezoso y es todo en cámara lenta. Es muy bueno. Es genial. Es genial. Bueno, hubo un personaje del glorioso Antonio Gazaya, que era la empleada pública. Sí. Era genial. Que, bueno, digo, que era la... Los empleados públicos se enojaban con esa persona. Sí, claro. Es muy representativo. Pero es la representación del tipo que hace 20 años labura en un lugar y ya se sabe todo y no le importa nada. Pero a mí, lo que me jode no es tanto el empleado público que vos quizá lo entendés porque decís, está podrido. Yo después de trabajar como empleado público descubrí que en realidad hay razones para que los tipos laburen así, digamos. Se fastidia las órdenes contra órdenes. Bueno, sí. Los pericuetos. Los ascensos, los que no merecen. No, bueno, pero igual no justifica eso. No, pero el empleado de un local que vende ropa, que demoran a acercarse, que te trata mal, que te dice, no tengo, ni te ofrece la alternativa. Sí, sí. El tipo está ahí esperando que pasen las horas para irse. Sí, sí, sí. Ese tipo... Hay que despedirlo. Ah. No, no, oigo, pero ese tipo no tiene conciencia de lo que tiene un trabajo. Y no, y no, evidentemente no, no, obviamente no todos trabajan de lo que le gusta. Bueno, pero oigo, loco, tenés un laburo, cuidado. Sí, sí, bueno, sí, eso es otra cosa. Tratá de ser el mejor. Sí, aparte, perdón, en ventas tenés que poner una persona con cierto carisma para... Claro. Vos como empresa, como negocio, tenés que poner no el que estaba disponible, sino el que por ahí tiene más empatía con el que viene a comprar. Que es otro tema... Bueno, es una estrategia de marketing esa también. Bueno, otro tema del que alguna vez tenemos que hablar, no sé si entro en esta categoría, es la categoría de los mozos. Lo tiré hoy, tiré ese link también. Sí, porque eso, digo, el tipo que... El buen mozo lo amás. Gracias. Además vos vas siempre a ese lugar. Le buscás a él. El tipo mala onda, ¿qué te pasa? El mozo mala onda, el que no te atiende y que te abandona la mesa y vos decís, che, hay que dejarle propina encima. No, no se le deja, punto. Claro. Ay, qué, no. ¿Qué te pasa, loco? No voy a decir lo que iba a decir. Escuchemos una cosa. Por favor, su momento. Su momento. 2012 nos situamos, ¿no? Clínica de Rincón. Así, 10 años. Sí. Clínica de Rincón. Quien les habla, reemplazo de secretaria. Localidad, todavía no era Ciudad Rincón. Exacto. San José del Rincón. Bueno, me iba a la clínica. Secretaria. Viene una mujer, hacíamos análisis, yo trabajaba con el bioquímico, con los otros médicos, pero siempre estaba con el bioquímico que era parte, como un socio de la clínica. Había onda ahí. Claro. Claro. No, 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 no. Era un socio, entonces él se encargaba de varias cosas de ahí, se ocupaba. Venía la gente a hacerse análisis, análisis de sangre, de orina, de materia fecal. Traía caquita, traía pichilla. Y viene una señora un día. Señora, ¿usted qué está cocinando? Que claro, por ahí la gente no se da cuenta. Y venía con el tarrito de pis. ¿Sin bolsita? Sin bolsita. Había venido en el colectivo. Qué feo eso. Lo envolvió en una servilleta. Así, coso. Bueno, sí, encima lleno, señora, no hace falta que lo llene al tarrito de pis. No, no. Venía envuelto en servilleta. Voy a vomitar en vivo. En una botella de dos litros. Venía con la mano en la cartera y me dice, ay, vos sabés qué, vine en el colectivo y no le puse bolsita. Saca. Todo mojado. Todo chorreado. No, no, no. Me dice, ¿vos me podés tirar el papelito en tu tacho? Y yo, no, le digo, no. Con loca como María Elena. No, no me la puedo ir ahí. Tírenlo en el baño, le digo. Vaya a tirar al baño. Vaya a tirar al baño. Y todo, o sea, todo chorreaba, ¿entendés? Todo chorreaba. Era la pichina nada más. Pará que tengo, después tengo otra. Bueno. ¿Vos qué decís? Fue al baño, lo tiró. ¿A dónde se tira el papel? En el tachito. ¿O? Tachito. Por el inodoro. Claro. ¿Qué hizo la señora? Lo tiró en el tachito. Pero me lo dejó arriba de la tapa. ¿Entendés? O sea, tachito, tapa, papel, con pis. O sea, onda tiralo vos. Onda, de alguna manera lo vas a terminar limpiando vos. Claro. A todo esto me había, llegó a apoyarme el tarrito con pis en la barra que yo tenía. Así que tuve que limpiar eso. Y a vos te queda la sensación de que todo el día quedó el pichi ahí. Sí, con el olor y demás. Porque vos limpias vos pensás siempre que quedó. Claro. Entonces yo sal, después cuando voy al baño le digo al bioquímico, Alan, anda al baño. Porque él era socio de esa clínica, entonces yo no iba a limpiar eso. ¿Sabés que entendés la historia de maltratar a tus jefes? Sí. Alan, anda a limpiar. Moneda corriente. Bueno, y después en la misma clínica. Sí. Pero vivían pasando cosas así. Entra una persona en situación de calle a usar el baño. A la clínica de Rímol. A usar el baño. Claro. No, no, las cosas que pasaban a mí se me mataban. Solo a Salomé. Solo a Salomé. Cureta. Pasó derecho al baño. Bueno, el señor se estaba haciendo popona. Pero no tenía papel. Se ve que en ese momento el baño se quedó sin papel. No, no llegues ahí, no llegues. Sí, voy a llegar ahí. Entonces, ¿qué usó? Las paredes para limpiarse. No. Y rasguña. No, para. ¿Cómo va a limpiar las paredes? Todas las paredes. ¿Cómo va a limpiar las paredes? Fue un gato. Pero que pasaba su mano y después. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Quiero vomitar. Una intervención artística. Así. Un Pollock. Es un Pollock. Hizo eso, chicos. Porque las marcas eran como extrañas. ¿Cómo hizo, señor? Pero eso pasa hoy y está en las 5 de laucha. Obviamente. Bueno, pero me pasaba. Porque yo entré al baño y Alan, te llaman en el baño. Otra vez Alan con la lavandina. Yo no iba a limpiar eso. Al señor nunca más. Al que llaman en el baño. No, yo lo he visto en el baño. Eso lo he visto en el baño de un trabajo. ¿Te toca a vos, Salomé? No, le toca a él. A mí no me corresponde. No, Alan. Bueno, Alan. Baño. Sin retorno. Este momento de tóxicos. Bueno. Esto que acababa de contar, era una de las cosas más asquerosas. Bueno. Sí, yo no puedo. Pero como clientes. Bueno. La señora esa que vino con el chico. ¿Por qué yo? No. No me des el pichí. No me des tu pichí. Ahora, vos estás hablando de psicópatas, ¿no? De tóxicos. Casi. Un tipo. Me tocaban a mí. Un tipo. Que se limpia las heces. Y lo reparten. Es un psicópata, ¿no? No. Pará, hace otro capítulo. ¿Puedo poner una segunda entrega? La verdad es que hablar de cómo se comporta la gente en los baños ajenos. No, es terrible. Es lo que Cerrada alguna vez denominó en algo personal. Sí. Dijo, van a cagar a casa de otra gente. Y yo no lo entendía de chico. Sí, sí. Hasta que comprendí que efectivamente que hay gente que va a cagar a casa de otra gente. No, no, y a lugares públicos y sí se limpian con las paredes. Pero bueno, Alan, por suerte, estaba ahí. Alan, te toca a vos. Alan. Alan, podés venir a rec. Alan, baño. Pobre Alan. Alan. Biver, Alan. Sí, sí, sí. Alan. Alan. Sigue siendo el bioquímico de la clínica de Rincón. Saludo, Alan. Alan, podés venir a limpiar la cocina de rec. Uy, la cocina es una. Chicos, bueno, esas son cosas que me han tocado. Sí, hace otro capítulo, por favor. Después, perdón, una más cortita. Uy, a ver. Pero porque, claro, la gente de Pueblo es así, piensa que te puede romper la pelota todo el tiempo. Entonces yo salía, cerraba a las 12, cerraba con llave y me iba. Ahora, te llegaban a encontrar una cuadra y una vez me tuve que volver porque la señora me pedía, por favor, que le dé la receta del remedio. Y me tuve que volver a abrir la clínica por la señora que llegó tarde. Vos trabajabas en una clínica, no en una venta de tallarines, corsets. Estaba yendo a tomar el colectivo a la ruta ahí, no sé, ya me había ido, señora. Ahora, si te decís algo, Salome, y con esto quiero... Vos como vendedora serías jodida. Sí, yo no estoy para eso. Digamos, vos... No, 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 yo no tengo paciencia. Porque hay personalidad y personalidad. Yo estoy seguro que vos no durarías mucho tiempo en un comercio. No. Ni en un comercio ni en cargos de fuerzas. Uy, lo dijo, lo dijo. Buen cierre ese. Mi hermano me pregunta, ¿por qué? Me había preguntado, ¿por qué no haces lo mismo que yo? Él está en una fuerza. Y no, no tengo la paciencia. No es para mí, papá. Bueno, eso fue Toxicosas del día de la fecha. Hace otro capítulo, por favor. Me parece que sí, me parece que sí, me parece que sí. La gente lo pide. Propongo lo de los baños ajenos. Me parece que los baños ajenos son un tópico... Sí, 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 es todo un tema, es todo un tema. La verdad que sí, la verdad que sí.